Hola amigos, buenas tardes. Me he dado cuenta que muchos presentan este problema, incluso a mi me está pasando, de que de la nada algunos luchadores que hemos creado o descargado se ponen como siluetas negras, como si estuvieran bañados de petróleo. Y esto es porque a veces hay una saturación de imágenes y logos y eso hace una pérdida de datos. Entonces lo que debemos hacer es actualizar esta base de datos y como lo actualizamos, ahora les voy a enseñar y así van a solucionar este problema de las siluetas negras en los luchadores. Vamos a ver. Bueno, para actualizar datos primero tenemos que editar a la supereste de ella que presenta problemas, ¿no? En mi caso es el luchador que he creado llamado el Turri. Como ven aquí está. Vamos a volver a editarlo. Le damos a editar. Y nos vamos a atuendo. En atuendo tenemos que, bueno, acá vamos a omitir, digamos que yo no tengo un traje alternativo. Lo que tenemos que hacer es copiar el atuendo de ring como al segundo atuendo. Copiamos el atuendo de ring entonces. Le damos a copiar atuendo y lo pegamos en espacio de atuendo 2. Recuerda que debe ser el atuendo de ring. Una vez hecho eso, tenemos que guardar los cambios. Nos tenemos que salir sí o sí, pero guardando, ¿no? Guardamos y sobreescribimos los datos. Nos pregunta si estamos seguros y le damos que sí. Bien, ahora tenemos que volver a editar a la superestrella que presenta fallos. Y le damos nuevamente a editar. En mi caso es el Turri, como les comento, es el que me sale como silueta negra. Y le damos atuendo. Y ahora lo que haremos es copiar y pegar el atuendo que hace un rato habíamos copiado. Pero ahora vamos a copiar el atuendo de ring como atuendo de entrada. Entonces seleccionamos y lo pegamos en el atuendo de entrada. Sobreescribimos datos. Bien, ahora que hemos copiado el atuendo de ring secundario al atuendo de entrada primaria. Guardamos los cambios. Sobreescribimos datos. Y vamos a probar. Nos vamos a entrada, superestrellas. Superestrellas personalizadas que es el que yo he creado y que presenta fallas, ¿no? Y ahora como van a ver, el Turri y cualquier superestrella que hagan este proceso se va a sobreescribir y se va a refrescar los datos que estaban fallando. Y ya no se verá silueta negra, sino se verá el luchador que habían creado con todos sus lobos o los rostros faciales, ¿no? Y esto, como les cuento, pasa porque a veces hay una saturación de imágenes y lobos y esto hace que pierda datos y no se llega a encontrar esos datos. Y por eso es que sale negro y requiere refrescar todo esto y de esta manera hace que se vuelva a ver todo bien, ¿no? Y eso es todo, amigos. Nos vemos en otro video y que siga la locura. ¡Suscríbete al canal!